A los 17 años, una etapa tan importante también. Es una historia larga, querida Pancha. La verdad, las cosas, haciendo, digamos, bien un resumen del tema, afectó el embarazo de mi madre a los 8 meses de gestación. Ya cuando ella tenía 8 meses de embarazo, ¿cierto? Le colocan 3 inyecciones de pericilina compensatina, estando yo en el vientre materno, y todos sabemos que las mujeres embarazadas no pueden tomar ningún tipo de medicamento. Entonces, evidentemente, que ese tipo de inyecciones a mí me afectó, y me afectó mi retina. Entonces, a medida que yo fui creciendo, así como mi cuerpo se fue desarrollando, mis ojos también, por supuesto, los globos oculares, y en este caso la retina, producto de esos remedios, de esas inyecciones, se secaron, y quedé ciego a los 17 años. Entonces, así finalmente me encontré con la ceguera, que la verdad, queridos amigos, para mí, yo sé que para el común de la gente que quizás me está viendo en este momento, puede ser tal vez una desgracia, puede ser quizás algo complejo. Yo agradezco a Dios, agradezco a Dios que Él me ha dejado ciego, porque en el fondo soy convencido de que todo evento, toda prueba que nosotros estamos viviendo es para que podamos crecer, es para que podamos sacar la garra que llevamos dentro. Ningún evento que tú enfrentas es para destruirte, todo lo contrario, es para que puedas desplegar, y es para que puedas impactar vida. En este momento que nosotros, chiquillos, estamos viviendo tan complejo, hay tanta persona con depresión, hay tanta persona con ansiedad, hay tanta persona que ha perdido la existencia, ha perdido las ganas de vivir, yo creo que el llamado es que cada uno de nosotros podamos también tendernos una mano e impactar esas vidas. Entonces yo comprendí eso, que ser ciego para mí, vine y me siento con ese compromiso, tengo que honrar a Dios y a todos mis ancestros, en impactar vidas. ¿Ese es tu propósito en la vida? Por supuesto, ayudar a las personas a que puedan sacar su mejor versión personal. Que nadie, como dije, nadie viene por un accidente, todo viene, todos venimos por una gran meta trascendente. Qué linda tus palabras, Hernán. Y cuéntales también a las personas, esto que hablaste de los ancestros. ¿Qué son los ancestros? ¿Por qué son importantes? Bueno, aquí estamos con mi gran maestro Pedro Engel, y un amigo personal. ¿Tú fuiste alumno, Pedro? Por supuesto, durante tres años. Un gran hombre, una gran persona, un tremendo profesional. Yo lo decía, de hecho, fuera de cámara. Para mí, desde el momento que conocí a Pedro, se me jugó un antes y un después en todos los ámbitos de mi vida. Y creo que me ha hecho mucho más fuerte también a partir de eso. Entonces, evidentemente que la conexión, que la claridad de nosotros saber, ¿cierto? Cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros ancestros, cuáles son nuestros antepasados, cuáles son las luchas que cada una de las personas que está antes de nosotros, que pertenecen a nuestro linaje familiar, ha tenido que llevar a cabo. Es tremendamente importante que nosotros sepamos eso, para que desde ahí nos hagamos más fuertes. Entender, ¿cierto? Que detrás de nosotros hay mucha gente. Está el tatarabuelo, está el bisabuelo, está el abuelo, están nuestros padres, que han dado tremendas batallas en la vida, y para que nosotros podamos existir acá. Entonces, evidentemente que a nosotros entender nuestra raíz, al nosotros entender de dónde venimos, nos hacemos mucho más fuertes. Y al honrar a nuestros antepasados, nos hacemos individuos mucho más íntegros y mucho más capaces. ¡Qué lindo! Me emocioné, ¿ah? Así que Panchita, pregúntale tú porque... Te emocioné. ...me llené de lágrimas. Tu alumno, viste que aprendió tanto de ti, Pedrito. Pedro ha impactado la vida de tanta gente, ha enseñado tanto, que se nota el conocimiento que él te ha traspasado. Sí, por supuesto. Me gustaría... Pedrito, ¿por qué te emocionas? Me emociona, siempre me ha emocionado escuchar Hernán, porque una persona tan vital, tan... No solo porque aprendió de mí, sino que yo también aprendí de él. Cuando llegó como alumno, y lo vi, que era no evidente, y ese desplante, y esa fuerza. Siempre me ha emocionado escuchar Hernán. Lo encuentro realmente un maestro de vida, un ejemplo, y una muy buena persona. Sí, no me pedo igual que tú. La verdad, Hernán, es emocionante escucharte, y a nosotros, como un de los seres humanos, nos cuesta tanto entender que si nacimos en este mundo, en esta dimensión de polaridades, siempre vamos a tener algo que ganarle a la vida, siempre vamos a tener algo que aprender, siempre vamos a tener algo que superar, siempre nos va a faltar algo, porque así es esta dimensión, nadie tiene la vida hecha. Así uno tenga una gran suma de dinero, sea millonario, sea rico, sea pobre, sea enfermo, sea sano, siempre en esta vida vamos a tener que superar situaciones, porque es parte de esta existencia. El tema es que a todos nos cuesta tanto dejar la queja, dejar de ver lo que no tenemos, y empezar a ver lo que sí tenemos, a sentirnos agradecidos y dichosos con la vida. Y siento que tú en ese sentido lo tienes tan claro, tan claro, tan asumido, no solamente mentalmente, sino que tu alma ya lo asumió. y eres un gran ejemplo de persona. Así es. Hernán, cuéntale a las personas en la casa, quizás puedes hacerle algún regalo, una meditación, una reflexión, de cómo derribar todas esas creencias limitantes que tú nos hablaste. Perfecto, querido Pedro, encantado. Vamos a hacer lo siguiente, yo quiero pedirle a cada una de las personas que en este momento nos está viendo en pantalla, probablemente sé que hay muchos hermanos y hermanas de la vida, ya, espirituales, que quizás en este preciso momento se encuentran solos en sus casas. Tal vez los ha dejado la señora, los ha dejado el marido, tienen que sacar a sus hijos adelante, y no saben cómo van a llegar a fin de mes, porque probablemente no tienen un trabajo estable. Yo quiero hablarle a esa persona que está acostada en su cama, que tiene una depresión, que tiene una ansiedad, que tiene ganas de autoeliminarse, quiero hablarle a ese hombre, a esa mujer que ha perdido todo, que ha perdido su negocio, que ha perdido su trabajo, y que ha perdido lo más importante, mis queridos amigos, que es la fe, que es la esperanza, que es las ganas de vivir. A esas personas, a todas las personas que en este momento nos están escuchando, a todas las personas que de alguna forma, como decía nuestra querida Pancha, están llevando una lucha, están llevando una batalla, porque esto es independiente al patrimonio que tú puedas poseer, siempre hay batallas que nosotros estamos llevando adelante, quiero pedirle a cada uno de ustedes que me está escuchando, viendo en este instante, a que cierren sus ojitos, cerremos los ojitos por favor, mis queridos amigos y amigas, también le pedimos a Pedro y Pancha, cerremos los ojitos acá en el estudio, y voy a pedirles, que lentamente podamos respirar profundo por la nariz, respiramos profundo, podamos soltar el aire por la boca, suavemente, respiramos, botamos, muy bien, otra vez respiro profundo por la nariz, y vuelvo a soltar el aire por la boquita, suavemente, y cuando suelto el aire por la boca, voy a ir visualizando como las preocupaciones, como la angustia, como todo ese dolor, que ya hace en mi interior comienzo a botarlo, vamos, respiro profundo, y voto, 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 y ahora con los ojitos cerrados, quiero pedirle a cada uno de mis amigos y amigas, que me está viendo en este instante, que nos están viendo, que pueda visualizar, cuántas batallas, cuántas luchas, han tenido que llevar adelante, para llegar hasta donde están, yo estoy seguro, amigos y amigas, que ninguno de ustedes, son personas débiles, porque ya el hecho de estar en este mundo, ya el hecho de estar en esta tierra, nos hace individuos ganadores, nos hace hombres victoriosos, y las hace mujeres victoriosas, por lo tanto, quiero que pienses, amigo o amiga, en cada batalla, en cada inconveniente, en cada logro que has obtenido, siempre con los ojitos cerrados, por favor, en cada logro que has obtenido en esta vida, y que puedas entender que nada ni nadie, te ha regalado las cosas, todo lo has conseguido por mérito propio, todo lo has conseguido, porque dentro tuyo, yace un león, yace una leona, yace un guerrero, una guerrera gigante, entonces, con los ojitos cerrados, mis amigos, quiero pedirles eso, que puedan pensar en las batallas, que puedan pensar en todo lo que han logrado, y en todo lo que han conseguido, y quiero que también, traigas en este momento, a tu mente, a tu psiquis, que traigas lo siguiente, que puedas, pensar en esa persona, que para ti es importante, en ese ser que para ti, es relevante, puede ser, nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, hermanos, nuestros hijos, piensa en todas esas personas, que para ti son importantes, esas personas que de alguna forma, tú quisieras ayudar, con tus bendiciones, esa gente que de alguna forma, depende de ti, por ejemplo, quienes tenemos la dicha, de ser padres, sabemos que nuestros hijos, en este caso mi hija, necesita también de su padre, de su madre, y también por supuesto, necesita de su padre, es fundamental también, la presencia de su papá y su mamá, entonces, yo como padre, por ejemplo, cada día, pienso también en ella, visualizo su rostro, y, por ella lucho, entonces quiero pedirte, en este momento mis amigos, que te conectes en eso, que te conectes en esa persona, para ti importante, que te conectes en ese ser maravilloso, siempre con tu ojito cerrado, en tu casa, así como me encuentro yo, en este momento concentrado, y desde ahí, puedas juramentarte, que en honor a Dios, si crees en Dios, por supuesto, en honor a Cristo, en honor a tus ancestros, en honor a esa persona, para ti importante, ponte de pie, y sigue adelante, y repite conmigo, en este momento, y les quiero pedir, a todos ustedes chiquillos, que estamos aquí en el estudio, que repitamos lo siguiente, hoy me comprometo, hoy me comprometo, hoy lunes 22 de julio del 2024, hoy lunes 22 de julio del 2024, me comprometo a dar la batalla firme, me comprometo a dar la batalla firme, me comprometo a que no me voy a rendir, me comprometo, a que jamás me voy a rendir, me comprometo, me comprometo a que voy a desencadenar a ese héroe que habita dentro mío. Por lo tanto, no voy a permitir que nada ni nadie me arrebate mis sueños. Por lo tanto, declaro con firmeza y convicción a través del poder de la palabra porque entiendo que las palabras construyen realidad en este preciso momento digo con convicción y firmeza Sí puedo. Vamos nuevamente, dice Sí puedo. Amigo, amiga, tú que estás en la casa, repite con claridad y firmeza, dice Sí puedo. Y la última vez con firmeza dice Sí puedo. Abramos los ojitos, muchachos. Eso. Abramos los ojitos. En sus casas, por favor. Yo estoy seguro que mucha gente en este momento ha repetido este ejercicio y eso va a contribuir a que activemos a leones y a leonas. A que hagamos de nuestras vidas algo realmente magnífico. Algo realmente grandioso. Gracias. Gracias. Gracias.